Diana, aquí estamos, qué mejor empezar la mañana con un dulcecito para un campeón. Estamos con la chef Francesca que nos va a preparar un delicioso brownie de chocolate. Oye, qué rico, muchas gracias por venir. Francesca, bienvenida, qué rico. Miren ustedes, nada más de verlo, ya quiero meterle diente y no esperar más. Es una tentación eso, por favor. Por favor, qué rico. Y aparte ha traído cosas hermosas, mire qué lindo. Ah, por supuesto. Ay, no, por favor. Así que manos a la obra y arrancamos con estos brownies de chocolate de manos de Francesca Falcone. Muchas gracias. Contigo, Francesca. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí nuevamente. Bueno, les traigo una receta clásica, pero la vamos a hacer diferente. Es una receta súper económica, es una receta fácil. Qué bueno. Y sobre todo, de que así de repente algunas mamitas dicen, no, yo no soy mejor de la repostería. Les aseguro que esto les va a salir. Y lo bueno que también lo pueden usar para hacer un negocio. Eso mismo iba a decir, como están las cosas, si es una receta económica y fácil, en su casa, tranquilos. Bienvenida. Emprendedores, 100%. Así es, así que emprendedores o mamitas que quieren hacer cosas con sus niños en casa, vean bien. Sobre todo con los niños, porque es súper fácil. Bueno, aquí les presento la receta. Aquí tengo azúcar rubia. No necesitan batidora eléctrica. Nada, oye. Para nada. Oye, qué bacán. Mezclamos los huevos. No tengo los implementos que tienen las que hacen repostería para hacer en casa. Así que no hay excusas. Oye, pero mira, un batidor de mano tenemos todos. Una... ¿Cómo se llama? Es una espátula de silicona. Me iba a decir paleta yo para que vean bien. Bueno, es lo que hay. Y una vez que hemos... Sí, se nota que hace muchos dulces, Adriana. Sí, no. Oye, ¿qué les pasa a ustedes? Yo hago una crema volteada. Que se les caen los dientes, ¿ya? Se les caen los dientes. Bueno, aquí está el azúcar y incorporado los huevos. Y luego la matequilla o margarina, depende de ustedes, lo que tengan en casa, lo van a derretir con el chocolate, puede ser vite, puede ser chocolate. Sí, y lo derriten en el microondas o en una ollita, una ollita en el fuego. Y les va a quedar así. Yo quiero que les pase la mano, vayan a quemarlo. Perdónenme que tenga una pregunta. A mí me gusta cocinar, hago mis quequitos ahí, ¿para qué? Un día los voy a invitar, compañeros, no como Cacela, yo sí lo veo, lo fresco y lo cumplo. Pero, pero, quiero saber una cosa, este, Francesca. Sí, claro, cuéntame. Siempre he escuchado que la mantequilla o los huevos es mejor que estén en temperatura ambiente que sacarlos directamente del refrigerador. ¿Eso es cierto? Sí, para hacer repostería siempre tiene que estar a temperatura ambiente. Siempre. ¿Qué pasa si yo lo pongo frío? Porque en el horno, lamentablemente, las diferencias de temperatura hacen que no crezca bien el queque. Altera toda la preparación. Así es, así es, porque la repostería es química. La repostería es exactitud. Por supuesto. Tú no puedes hacer nada diferente. Lo estás mezclando de manera envolvente. Solamente, la verdad es que esto, como es tan fácil, tienes que mezclarlo así como puedas. Ya, perfecto. La preparación es que solamente las puedes mezclar de una manera y no las puedes mezclar de otra. Sí, no, para nada. Este no. Este no, este no. Y luego incorporamos la harina y eso es todo. ¿Preparada o sin preparar? Sin preparar. Sin preparar. Pero si tienen preparada en casa, en verdad, no hay problema tampoco. Ah, perfecto. Miren, no me vas a decir que eso es lo único. Y listo, eso es todo. ¿Qué me estás diciendo? Mañana me toco más de mi casa. ¿Cuánto tiempo ha tomado eso, Adriana? Nada. Nada. Uy, la gente dice, ah, se me ha antojado un brownie, lo voy a comprar. Claro, lo pueden comprar porque también lo pueden hacer en casa. Miren la textura. Miren qué bonito. Y eso es todo. Y mira cómo brilla, eso es la mantequilla. Adriana, eso es para meter el dedo. Es verdad. Te dicen que no debes hacer, pero la masa cruda, esas cosas son las más grandes. Ah, todos con las manos bien lavadas. Y qué niño, qué niño no ha metido el dedo ahí para que todos. ¿Cuánto ha salido comprar todos los ingredientes y a cuánto yo lo puedo vender? Bueno, más o menos un brownie con los topis que les vamos a poner, la unidad la pueden vender en 5 soles o en 6 soles. Y más o menos te has gastado unos menos de 20 soles, te vas a gastar en todos los ingredientes. ¿Y cuántos me van a salir? Depende del tamaño. Depende del tamaño. Pero en esta ocasión, ¿cuántos me van a salir? Así es, pero aquí, por ejemplo, te pueden salir entre 8 y 10. Depende cómo los vayas a cortar. 8 por 5, 40, por favor. ¡El doble! Ya está. ¡Negocio redondo! Ya está. ¡El doble, por favor! Bueno, luego tenemos un molde cuadrado para poder partirlos, obviamente. Este de acá es silicona. Es de silicona. Si yo tengo en casa otro material, ¿tengo que ponerle algún producto para poder despegarlos? Sí, es mejor ponerle de repente un papel manteca o de repente mantequillarlo, si es que no tienes papel manteca. Ok, perfecto. Pueden mantequillar, si en caso no tienen estos moldes de silicona. Pero el molde de silicona, de verdad que consíganlo, porque es... Se desmolda súper fácil. ¡Uy, sí! En cualquier supermercado ahora pueden encontrar los moldes de silicona. Y de todos los precios. Entonces, esparcimos así nuestro brownie. Sin mayor ciencia. Sin mayor ciencia. De hecho, aquí le pueden, si quieren... Mañana mismo veo las redes a Miguel con las fotos de brownie. Escúchame, yo me retiro de la actuación en este momento públicamente y modo brownie en una. ¡Por favor! Negocio redondo. Se va, entonces... Y así se va al horno. Al horno. Bueno, ¿cuánto tiempo y temperatura? Vamos a ponerlo 150 grados a más o menos 40 minutos. 40 minutos. Salen, entonces... Así que al horno. Sale esta maravilla que ustedes están viendo acá, que ya está porcionado, ya está cortado. Ya está cortadito. Y tiene la parte divertida, que los chicos van a estar contentos. ¡La de corazón! Ahora, ¿cuál es la parte divertida? Este que va a ir cubierto con Nutella. Y tú sabes que la palabra Nutella es como... A todo el mundo se le prende la palabra. ¡Oye, sí! Sobre todo a los niños de la casa. ¡Nutella, Nutella! Es alucinante. Entonces, ponle así pero harto. Entonces le ponemos Nutella. Si ustedes no tienen una manga, agarren una bolsa. Eso te iba a preguntar. Le cortan una esquina y empiezan a apretar y lo mismo. O de repente con un cuchillo, como si fuese mantequilla, también lo pueden untar. También lo pueden untar. Pero mira, eso es una maravilla. Y mira el grosor del brazo. Por favor. Cinco soles, Adriana, por favor. Cinco soles. Y ahora, si tú inviertas en un bonito empaque, puedes aumentarle. En el detallito está el plus. Así es. En la presentación. Porque todo tiene que ser completo. No solo delicioso, sino que se vea hermoso. Como esto, mira. Uy, no. Ahora pasamos para ese lado. Entonces, lo empezamos a mejorar. Bueno, les cuento. Tenemos varios toppings. Tenemos frutos rojos. Lo pueden poner, por ejemplo, con moras o con frambuesas o con arándanos. Acá le vamos a poner ahorita pecanas picaditas, chiquititos. Mira. Uy, no, pero con eso es suficiente. Para los que dicen, yo soy light, no puedo. Se comen las pecanas y nos dejan el brownie para los demás. Ya está. No hay problema. Acá tenemos uno. Es cierto. Luego tenemos fresas. De vez en cuando se puede. Obvio. Para hacerlo light, para hacerlo light tenemos fresas. Ajá. Esa combinación es buena, esa fresa sin chocolate. Chocolate con fresa. Sí. Claro. Y sobre todo con la Nutella, que en verdad le da un plus. Un sabor particular, ¿no? Miren qué rico, ¿ah? Y ustedes, son ideas estas, ¿ah? Ustedes le pueden poner la fruta que quieran, el dulce que quieran, lo que quieran, le pueden poner encima porque de verdad que con el brownie va todo. Y por último. Uy, no, ya me llegó la hora de chocolate ya. Tenemos lentejitas. Bueno, los chicos de la casa se van a divertir un montón haciendo esto. Porque ahorita tienen que ver que. Ustedes van a hacer formas ahí con las lentejas, una carita feliz. Una carita feliz. Esa es receta, ese es su consejo para las amas de casa. Después de haber estado en las clases virtuales estudiando. Uy, que se relajen. Que se relajen. Ahí está la repostería, ¿qué mejor? Sí, porque paran mucho tiempo en la computadora. Demasiado tiempo. Entonces tú a los chicos le dices brownie, nutella, toppings de colores, se alocan. Claro, entonces ahí también es un momento que tienes tú para gastar energía con ellos. Y compartir también en otro plano. Que compartan, si es verdad, pero también gastar energía. Adriana, a mí se me ha ocurrido algo. Dímelo. Mira, tú puedes hacer este brownie, le echas nutella y tuercas encima para el compañero que perdió, le echas tuercas encima. Ya está. Lo decoras. No, que se coma su tuerca, le dijo. Por favor. ¡Qué fuerte! Entonces acá tenemos. Ahí están los chifres. Hola. Para el otro año. ¿Qué hasta?